Tiene que ver principalmente con generar colocaciones de empleo, fuerza laboral, pero también con el emprendimiento, financiado por la Corporación de Desarrollo Regional Productivo de la región del Maule, en conjunto y en trabajo en equipo con el CENSE, me acompaña hoy día la directora regional, Alejandra Harrison, con el fin de poder poner todo a disposición de que las personas puedan encontrar trabajo, crear este vínculo entre la empresa privada y los servicios públicos. Vamos a estar con por lo menos 10 servicios públicos relacionados con el trabajo y relacionados con el emprendimiento, con el fin de que las personas que buscan empleo también tengan la oportunidad de hacer las consultas necesarias con el tema del emprendimiento. Así que la invitación está hecha a venir el 26 de junio próximo, el miércoles 26 de junio próximo, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde aquí en la Plaza de Linares.